¿Qué es el Instituto de Pastoral Rural? ¿Qué es el Instituto de Pastoral Rural? ¿Qué es el Instituto de Pastoral Rural? Un segundo ámbito que tiene que ver con la adaptación de nuevas variedades, constituye el generar variedades y hacer mejoramiento genético para desarrollar productos que sean menos susceptibles a los estreses que van a ser asociados al cambio climático. Por ejemplo, variedades que necesiten menos agua para poder desarrollarse. ¿Qué es el Instituto de Pastoral?